Hola amigos de Chequeo Bar, ¿cómo están? Buenas días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en otra edición del canal para hablar sobre una tierlis, sobre la del más campeón del fútbol peruano, universitario de deportes y la actual campeón de la U que va a entrar al centenario en el 2024. Vamos a hablar de quién se queda, quién se va, quién debe ir a préstamo. En más, sin más preámbulo, vamos de frente con esto. Se van a dividir en cinco categorías, titular, suplente, reservas, slash juveniles, préstamos y gracias por todo, gracias por nada. Esto lo explicaremos dado el caso del jugador que esté, porque puede ser gracias por todo, acabó tu tiempo, no sacaste campeones o gracias por nada porque no serviste para nada, vale la redundancia. Empecemos por lo que hay que empezar, Jorge Fosati, el artífice del Estrella 27, el que estuvo en la banca desde casi comienzos de año, recordemos que primero estaba otro técnico, pero Jorge Fosati tiene que seguir y va a seguir, es evidente. El pedido expreso y la hinchada se hizo cada vez más fuerte con el pasar de los partidos, así que Jorge Fosati sí o sí va a seguir. Continuamos con los arqueros y vamos a empezar con una excepción aquí con José Carvalho que ya anunció que no va a continuar. Todo va a indicar que va a ser nuevo jugador de la Universidad César Vallejo, pero José Carvalho nos ha dado dos estrellas a lo largo de su carrera universitario en varias etapas que tuvo, la del 2013 y la que acabamos de ganar en el 2023. Capitán histórico referente líder, no hay más adjetivos para José Carvalho, que un gracias por todo no es suficiente para todo lo que hizo por Universitario de Deportes. El que sigue en la lista es Diego Romero, actual segundo arquero de Universitario de Deportes, Diego Romero que ha sido citado a la selección, que si bien es cierto no ha debutado, pero que es un grandísimo prospecto. Diego Romero es categoría 2001, así que tiene que estar sí o sí. Con la salida de José Carvalho no creo que sea el titular del centenario, se habla mucho del arquero de ADT, entonces vamos a tener una competencia interesante, una competencia sana entre Diego Romero y el arquero que llegue, porque sí o sí va a llegar un arquero, así que por el momento vamos a ponerlo suplente, simplemente porque para mí, y esto es gusto más que nada, no tiene la jerarquía aún para ser el arquero titular del centenario, es un arqueraso, lo ha demostrado, debutó en el 2020 con el profe Goyo Pérez, pero aún no está para ser el titular. Seguimos pues con los arqueros, nos queda Ahmed Calderón, que si bien es cierto siempre fue el tercer arquero de la U en los últimos dos años, nunca llegó a jugar, arquero de entrenamientos que siempre se le vio nada más en los festejos, que si bien es cierto tiene un bonito carisma y todo, pero nunca se le ha visto, entonces si no se le ha visto antes, ¿por qué verlo e intentarlo en el centenario? Para mí la presencia de Ahmed Calderón es indistinta, debe ser un buen arquero sí, pero si es que aún sigue en universitario, no puede ser parte de los suplentes, porque la U necesita competencia mucha en la zona de los arqueros, y la U va a traer otro arquero, como les digo, entonces reserva juveniles y o préstamo vamos a darle el voto de gracia a Ahmed Calderón para que siga ahí. Seguimos con el último arquero, que es Alejandro Alcalá, Alejandro Alcalá vino este año pedido por no sé quién, de haber sido pedido por Ferrari, porque recuerdo que había chequeado y él no tiene carrera profesional anteriormente, es arquero categoría 2012, es un año menor que Diego Romero, pero que sigue siendo un buen prospecto, que tiene contrato aún con la U, y lo ideal, a diferencia de Calderón, que es un poco mayor, es darlo a préstamo. No hay nada más que decir de estos arqueros, que son buenos, pero que para el centenario el único cerca es Diego Romero. Seguimos entonces con la banda izquierda, donde se habla mucho de la llegada de Miguel Trauco, donde sería lo ideal, pero gente cercana a Trauco dice que no, que Trauco aún quiere seguir afuera por más cariño que le tenga a un universitario de deportes, que la importancia de la carrera de Trauco a nivel selección es más importante que la universitario, y se entiende, Miguel nos dio mucho en el año que estuvo 2013, ese junto con Polo, Rui Díaz, el regreso de Guastavino. Entonces, si no fuese el centenario de la U, tampoco te diría que necesitamos a Trauco. Creo que hay laterales con mayor proyección, con mejor valor en lo que respecta a la U. Si Trauco vende, la U se va a hacer un general. Entonces, hay que buscar más alternativas afuera, y una de ellas es José Bolívar, que si se le trajo para hacer competencia en eso, el Cabanillas no terminó haciéndole mucha competencia, por más que Cabanillas tiene muchos errores, tiene muchos errores, pero en las dos finales demostró que es un buen jugador, así que Bolívar va a seguir, pero no puede ser titular. El que sí va a ser titular, aparentemente, y si no traen a otro extremo, va a ser Cabanillas. Cabanillas con mucha proyección en el ataque. Recordemos que Cabanillas empezó de volante izquierdo. Entonces, Nelson Cabanillas, si es que no se trae a alguien, tiene que seguir siendo titular. Lo mismo que Aldo Corso, que Aldo Corso, que la U por el tema de edad y esto, espera que traigan otro marcador derecho. Si bien es cierto, se intentó en algún momento con Ancajima, que luego lo valoraremos Ancajima o Ancajima, nadie igualó el nivel de Corso. Entonces, la U sí o sí tiene que traer otro lateral, marcador derecho para el centenario. Y con la salida de José Carval, Aldo Corso va a ser el capitán número uno universitario. El que sí es el central, Marcos Sarabia, que para mí, en esta plantilla inicial, debe estar entre los dos mejores centrales de la U. y voy a explicar por qué más adelante. Generaremos, pues, dudas, preguntas por qué, pero para mí, en ese plantel, es uno de los dos mejores centrales que tiene la U. Así que Marcos Sarabia, para mí, dentro de este plantel, tiene que ser titular entre los 11 y sí o sí va a continuar. La gente lo ha querido mucho. Llegó de municipal. Recordemos que el juega en gremio hace muchos años. Tiene la jerarquía, a pesar de la juventud, es muy joven, pero para mí, opinión personal, tiene que seguir. Y si no se trae otro central, que sí se va a traer, tiene que ser titular. Diferencia clara con Piero Guzmán, que ya se anunció, creo que va a ir, tiene todo acordado con la Alianza Atlético de Zullana, donde sí tiene contrato, pero evidentemente, pues, Jorge Fossati no lo va a usar en el centenario. La última vez que Piero Guzmán entró fue cuando la U fue de visita y, en vez de rechazarlas, hizo cualquier otra cosa y terminó en un gol en contra de la U. Entonces, la gente lo ha crucificado. Tiene contrato aún, así que vamos a ponerlo en la zona de préstamos a Piero Guzmán. Vamos a repasar rápidamente con el otro central, jerarquía Riveros. Jerarquía Riveros, que desde comienzos de año se le trajo, y a comienzos de año fue de menos a más lo de Riveros. Siendo consciente, Riveros no es un gran central. No hay que comernos la historia de Carlos Galván, de que porque él se parece a Galván, porque es grande, porque es extranjero, porque tiene el pelo largo, porque es rústico, nos va a dar lo mismo que nos dio Carlos Galván, pero no es así, señores. Las cosas como son. Riveros es un buen prospecto de central porque juega en Barcelona, porque juega en Cerro Porteño, porque es paraguayo, gana arriba, pero de 5 gana y 5 pierde. O sea, es regularón. No hay que mentirnos. El gol de Gabriel Costa en la final es una consecuencia de errores de los jugadores universitarios, pero Riveros terminó con las piernas abiertas ahí, entonces se pudo evitar. Cosas así, para partidos importantes, son importantes también para nosotros, así que va a seguir, pero para mí no puede ser titular. Tiene que ser alguien que joda al titular, alguien que quiere ganarle la partida al titular, alguien que le compita al titular, pero para mí no puede ser titular. El que sí tiene que ser titular para mí y acaba su contrato y le tienen que renovar sí o sí, escúchame Ferrari, le tienes que renovar es Matías Di Benedetto. Central calladito, central zurdo, central bueno, argentino, que tiene 30, 31 años, pero tiene aún un muy buen prospecto, es un central que sale jugando cuando tiene que salir jugando, un central que la revienta cuando tiene que salir reventándola, es un gran central para mí, lo he ido a ver, tuve la oportunidad en los estadios, lo he visto en vivo, tiene jerarquía, trabajo silencioso, jerarquía, liderazgo, él junto con Marco Sarabi en este plantel gigante deben ser los titulares de la U. Y lo más importante es que es zurdo y lo menos abundante en el mercado son centrales zurdos que salgan jugando, así que ya lo tenemos a Di Benedetto, hay que renovarle, sin duda alguna. Vamos a seguir acá con algo que pasó a mitad de año, ¿no? Cómo se lo comieron a barcos, lamentablemente, la trinchera se lo terminó comiendo, ahorita está en Defensor Sporting, tiene contrato aún con la U, se le hizo contrato el año antepasado cuando Gregorio Pérez volvió a la U, es más, fue un pedido de Gregorio Pérez, si lo pidió Gregorio Pérez es por algo, está jugando bien, ha metido un golazo hace unos meses en Uruguay, entonces aún sigue ligado en la U y yo creo sinceramente que tiene que seguir a préstamo porque si lo mandas para Uruguay seis meses y lo hace bien y lo regresas y no está bien, lo vas a terminar matando y vas a acabar su carrera. Así que sigue ligado en la U, pero tiene que seguir en préstamo, creo yo, la verdad. Seguimos con Horacio Calcaterra, que fue el artífici del 2-0 en el matutazo hace unos miércoles, Calcaterra va a seguir porque tiene contrato aún, le hicieron contrato por tres años me parece a Horacio, pero no puede ser titular, no fue titular en las dos finales, es una importante pieza de recambio sin duda alguna, pieza de recambio con gol, pero Horacio no va a ser titular, o sea, el titular para Fossati es Quispe, Quispe esperemos que no se vaya, lo hablaremos más adelante, pero Calcaterra tiene que seguir en el planter, pero alternando, alternando. Yuriel Selly, Yuriel Selly, lo hablaba Paco en su tier list de alianza, hablaba mucho de Pinto, que jugaba muy bien aquella selección sub-17 del 2019, 2018, si no me equivoco, Selly era un crack, era el 10 de esa selección, es un zurdo chalaco que juega bien, pero que le falte esta cuota de confianza, después de Cantolao se fue a Manucci y su nivel ha ido bajando, si bien es cierto, ha jugado algunos partidos regulares en la U, pero no es el nivel que se le conoce, no es el prime que se le conoce, yo creo que tiene que seguir, tiene contrato aún y ojalá fuese titular, porque sería una pieza importantísima para la U, pero esperemos que recupere el nivel con la confianza que le va a dar Fossati de poco a poco, así que veamos. Jordan Giving, Jordan Giving que vino de México, que fue un pedido expreso la temporada pasada, junto con Rodrigo Vilca, con unos jugadores que realmente fracasaron en la U, Jordan Giving que es hincha de la U, que quería jugar en la U, que no quería irse, que terminó yéndose a préstamo, pero que si va a regresar va a tener que lucharla, pero lo importante es que, y lo que nos causa pues esta pregunta es, si Fossati no lo quiso para el año que no es el centenario, ¿por qué lo va a querer para el año que sí es el centenario? Entonces, creo que Jordan Giving va a seguir restando el préstamo, yo creo que no va a regresar a la U, y cuando regrese lo van a vender, aparte de que me pareció un gran jugador, lo que jugó en San Martín hace unos cuatro años es increíble, Jordan Giving sigue siendo joven, así que, por ahí no más. la máquina, como le dicen, la máquina de las lesiones, Emanuel Herrera, no hay mucho que decir, gracias por todo compadre, o gracias por nada en realidad, porque Emanuel Herrera empezó siendo titular, me acuerdo, contra Santa Fe en el Monumental, cuando la U ganó 2-0, pero hubo partidos regulares, nunca terminó de ser un gran jugador, nunca terminó de, me acuerdo que se falló un par de penales importantes, metió un gol de rebote, cosas así nos dio un puesto de extranjero que la U usó en vano con Emanuel Herrera. José Murrugarra, José Murrugarra ingresó en la primera final en el Monumental, faltando los 10 minutos, fue parte de este grupo de cambios que Fosati mandó a la cancha, y la verdad es que en un partido tan caliente como ese, Murrugarra hizo dos faltas, pero después no hizo jugar al equipo, y para esta posición, el mejor jugador de la U que yo recuerdo en los últimos años, junto con Ureña evidentemente, era Jesús Barco, Jesús Barco que fue una pieza fundamental en el equipo de Gregorio Pérez en el 2020, y que ha expresado su deseo de volver, y que físicamente Barco siempre ha estado bien, mentalmente de repente no, pero creo que la llegada de Barco, si es que se da, que se ha venido hablando, va a ser sumamente importante, y va a ser que Murrugarra, o jugadores como Murrugarra, que tienen más garra que otras cosas, se vayan terminando desplazando, ¿no? A mi opinión, la U tiene que traer otro mediocampista para que le haga la competencia a Ureña, porque si sacas a Ureña del plantel, no tienes a nadie, entonces yo creo que Murrugarra no debería seguir en el plantel, por más que, desde lo físico me entregue mucho, desde lo colectivo no me puede entregar nada. Martín Pérez Guedes, Martín Pérez Guedes, tiene que seguir evidentemente, Pérez Guedes, recuerdo que llegó a Perú siendo el 10 de la San Martín, se fue a Melgar, donde lo bajaron, donde el actual técnico de la Selección Colombia lo bajó a una línea atrás del mediocampista, Martín Pérez Guedes tiene que seguir, no sé si titular, en este plantel sí puede ser titular, evidentemente, se verá más adelante con los jales que hagan, pero tiene que seguir, sin duda alguna. Andy Polo también tiene que seguir, no hay mucho que decir, Andy Polo extremo, derecho, veloz en universitario, a diferencia de la Selección, lo decimos con con todo el mundo, Andy Polo es un jugador muy cuestionable en la Selección, pero en la U no se entrega todo, así que tiene que seguir jugando en la U. Piero Quispe, sin duda alguna, titular, capitán, que lo amarra en 40 años a Pierito Quispe, que ojalá se le venda después del centenario, que sea un gran jugador, tiene que potenciar mucho su trabajo físico, su contextura, la alimentación, pero sin duda alguna ellos dos tienen que seguir. Algo igual a lo del Tunche Rivera, que es ese jugador revulsivo que hace mucho tiempo no tenía la U. Mucho se hablaba de, ok, ¿quién va a entrar? No entraba nadie. Me hace recordar el Tunche Rivera a Lurruti del 2020, ¿no? Ese jugador que si bien es cierto a veces no era titular, siempre entraba siendo el revulsivo. Así que el Tunche tiene que seguir sí o sí. Lo veo más como un revulsivo, no como un titular en el equipo, porque siempre entra y corre y lo hizo en la Sudamericana varias veces, en la Liga de acá. Así que sin duda alguna lo tiene que hacer el Tunche Rivera. Roberto Sucho. Roberto Sucho fue un gran jugador hace muchos años en la U, recuerdo en el 2018-19, recuerdo que metió un gol contra Spor Loreto, pero desde ese entonces llegó acá, se fue a China, se cambió el nombre y no ha dado nada por la U. Lo único que hemos visto en videos relacionados de Roberto Sucho a la U fue el baile de celebración que no podía bailar porque tenía dos puntos izquierdos. Entonces, gracias por nada Sucho porque ni un minuto jugaste, saliste listo un par de veces pero no calentaste siquiera, así que no. Caso contrario al de Alexander Suchar que para mí desde que anunció su seleccionabilidad de la selección del Ébano fue borrado por Jorge Fosati. Suchar no fue considerado en la lista de convocados para la primera final pero sí para la segunda lo que te hace decir que de repente Fosati en realidad sí lo quisiera pero yo creo que Alexander Suchar no va a continuar. Me gustaría, a mí me gustaría que continúe porque Suchar es un jugador con garra un jugador aguerrido que si bien es cierto no te da mucho desde lo colectivo desde el juego bonito pero Suchar toda la vida ha sido considerado como un tanquecito así que para mí debería continuar pero pero creo que no lo va a hacer y temo que no lo va a hacer. Sin duda alguna Ureña tiene que seguir Ureña si sigue así va a ser el capitán de la U tiene contrato por tres años así que creo que lo va a hacer el chileno es un grandísimo jugador y va a seguir siendo titular y por qué no capitán de la U en unos meses ¿no? en unas temporadas. Lo tenemos a Luján acá Luján que a mí me gustó su jale de cristal cuando vino a inicios de año pero que no jugó pasó desapercibido lo mismo que Bolívar pero en menor nivel así que si gastaron la plata para traerlo que recuperan la plata prestándolo vendiéndolo Tito Urruti Tito Urruti que llegó en el 2020 con el profesor Gregorio Pérez junto con el bicho Dos Santos pero que los años no pasan en vano ¿no? los años no pasan en vano Urruti nos ha dado grandes goles a fines de año goles de visita goles de me recuerdo ese golazo que metió contra Cinciano en el Monumental en las últimas fechas pero que Urruti ya no está en Perú Urruti ya acabó su contrato con la U no llegaron a un acuerdo preliminar antes de que se vaya a Uruguay Urruti debe estar en Montevideo o en Cerro de donde sea y está a la espera de una comunicación de la dirigencia de la U para saber si viene o no o para buscar algún otro equipo en Uruguay si regresará a River no lo sabemos River Player Uruguay a Rentistas no lo sabemos pero que para mí cumplió una etapa no hay que abusar hay que recordarlo como una figura importante de la U como un revulsivo de la U en el año del campeonato y ya está que se vaya por lo alto como en aquel momento el Chapo Fernández pasó en el 2013 se quería mucho el regreso de Fernández después de unos años pero los años no pasan en vano yo siempre soy creyente de que no hay que manchar la historia que hiciste regresando al mismo lugar algo que pasó en la vereda del frente con el Colo Ibáñez por ejemplo el Colo Ibáñez fue un grandísimo jugador 2012-2013 en Alianza se fue a la Católica de Chile si no me equivoco y después regresó y fue un desastre entonces solito se baja del póster entonces yo creo que Urruti cumplió su etapa gracias por todo Tito pero hasta acá nomás te vamos a recordar con mucho cariño pero la U es la U y así es las cosas así es la vida Alex Valera va a seguir siendo parte de Universitario sin duda alguna la U tiene que tener otro 9 Alex Valera no puede ser el 9 del centenario escúchame la U tiene que Ferrari no sé qué vas a hacer se habla mucho de la vuelta de dos Santos se habla del delantero argentino este que juega en la MLS en Cincinnati el campeonato inicia en menos de dos meses entonces en dos meses casi inicia a fines de enero un poquito más de dos meses entonces la U tiene que ponerse las pilas tiene que romper el chanchito si quieres un 9 de jerarquía no me vas a traer un tanque Dennis que si viene cierto viene en otro contexto para salvar a la U no me vas a traer al bicho dos Santos o quién sabe de repente pero no es lo mismo la gente lo recuerda mucho a dos Santos pero terminaría siendo lo mismo que Ruti qué tal si bicho dos Santos regresa y no es lo que no es lo que era porque no va a llegar siendo lo que era los años no pasan en vano Alex Valera va a seguir pero para mí no tiene que ser el 9 titular de la U cuántos goles se comió en la final de Valera desde lo físico impecable Valera desde lo físico impecable desde acá le digo Alex físicamente estás muy bien ganas arriba cabeceas eres llamado a la selección eres bueno pero hay que mejorar muchas cosas muchos goles estás conmigo el Oreja evidentemente va a seguir líder nato universitario capitán de la U va a seguir Edison Flores no hay mucho que decir y Hugo Ancajima es el último que para mí no me dio mucho recuerdo que Ancajima entró en el 0-2 0-3 creo cuando la U visitó Colombia el Atanasio Giraldor cuando perdimos con Santa Fe y no me dio nada sigue en contrato y se tiene que ir a préstamo porque hay que sacar dinero recuperar dinero de lo que invirtió la U en él hay que seguir siendo así hay que recordar cuáles son los jugadores que si bien es cierto pueden seguir ligados a la U pero no tienen contrato con un universitario Matías Di Benedito que tiene que seguir para mí Martín Pérez Guedes que tiene que seguir Emanuel Herrera que se largue la máquina que se vaya a jugar pues a a Temperley a no sé a Chacarita no sé que se haga un equipo con Davo y se vaya a jugar allá y Luis Urruti que también acabó el contrato y creo yo sinceramente que no le van a renovar al Tito Urruti Marcos Arabia le van a renovar José Rivera le van a renovar y Andy Polo que también acabó su contrato que le hicieron contrato por dos años el año pasado cuando regresó y que también le van a renovar vamos a hacer un repaso rápido entonces los que se van a quedar sí o sí y tienen que quedarse Fosati Cabanillas Corzo Sarabia Di Benedetto Martín Pérez Guedes Pierito Quispe Andy Polo Ureña y el Oreja Flores los que tienen que seguir en el plantel para mí pero tienen que luchar por ser titulares y luchar por estar es el arquero Diego Romero es José Bolívar es jerarquía Riveros que si bien es titular y aparentemente va a seguir siendo titular en el centenario para mí no debe serlo no hay que tapar el sol con un dedo Riveros es un central promedio no es el gran central Di Benedetto silencioso se lo come a Riveros Sarabia con 22 años se lo come a Riveros Calcaterra también tiene que seguir pero va a ser suplente Yurel Celio ojalá mejore su nivel el Tunche Rivera es un revulsivo increíble para mí y Valera también tiene que seguir Reserva Juveniles son gustos personales Ahmed Calderón no puede ser el tercer arquero del centenario siquiera y me gustaría que se quede Alexander Zucar pero creo que no va a seguir sinceramente los que se tienen que ir a préstamo es el cuarto arquero de la U Quiero Guzmán Sebalianz Atlético de Suyana que déjalo a Barcos tranquilo en Uruguay déjalo tranquilo a Jordan Given a préstamo Murrugarra Luján y Angajima gracias chicos váyanse exploren son jóvenes gánense confianza ganen buen nivel y después hablamos gracias por todo José Carvalho que se va a la Bahía sin duda alguna histórico arquero de la U pero es un tipo que sabe sus etapas y cumplió de nada te servía tenerlo a José en el centenario qué tal si la U no ganaba qué tal si José Carvalho cometía errores la U no lo iba a recordar como la U lo está recordando ahorita José Aurelio Carvalho Herrera ni qué decir una vergüenza Roberto Siucho lo mismo en menor nivel de repente porque Siucho nos dio algo hace años entonces hay ese sentimiento Tito Ruti lo mismo muchas gracias Tito pero acabó la etapa bueno chicos esta ha sido mi tier list déjenme en los comentarios a ver si están de acuerdo con las categorías con los jugadores que he elegido que se queden con los jugadores que he elegido que se van con los paquetes que se tienen que ir con las renovaciones que se tienen que dar y sobre todo con los jugadores que tienen que traer porque esto va a afectar mucho quienes son titulares o reservas o suplentes déjenme en los comentarios por favor porque el plantel de la U está listo para lo que va a ser el año del centenario y donde quieras o no los grandes en la historia han salido campeones en su centenario Luis Olianza Luis Melgar varios equipos y la U tiene que campeonar la U tiene que campeonar así que déjenme en los comentarios recordarles que nos pueden seguir en todas las redes como arroba chequeo bar podcast nada más que en tiktok le aumentan el número uno arroba chequeo podcast uno y ya está déjenme en los comentarios y nos vemos en otra edición de una tier list de chequeo bar hasta luego y la que nos vemos a la tiktok Gracias por ver el video